En el municipio de Chapa de Mota, se llevó a cabo la entrega de barda perimetral en su primera etapa en la Escuela Técnica Miguel Hidalgo y Costilla, de la comunidad de Macavaca. Esta obra tuvo una inversión de $299,999 pesos. Gracias por estar aquí en esta entrega de la barda perimetral, en este trabajo que se llevó a cabo por parte del municipio y por padres de familia, con el compromiso de trabajo, mejorando nuestras condiciones de calidad de vida y de seguridad, y sobre todo, de progreso. La alumna Yasmín Núñez Martínez, en representación de la comunidad estudiantil, señaló sentirse contenta con esta obra, ya que brindará mayor seguridad al plantel. Nosotros, los estudiantes de esta institución, estamos emocionados por la construcción de esta obra, debido a que es de mucha utilidad para realizar nuestras actividades diarias. El profesor Moisés Campoblancas, director escolar de la Secundaria Técnica Número 20, representante personal del profesor Moisés Posada Reyes, supervisor escolar, reiteró que con estas acciones, la alcalde municipal muestra su compromiso de brindar una mejor calidad educativa para los jóvenes chapamotenses. La licenciada Leticia Cepeda Martínez, presidente municipal, mencionó que los trabajos realizados en dicha institución se efectuaron de manera conjunta con la aportación de la institución y de padres de familia. En donde veamos una escuela que de parte de ustedes están poniéndole ganas, nosotros también como municipio ponemos nuestro granito de arena para poder concluir acciones y sobre todo obras aquí en sus escuelas. Por otra parte, señaló que la finalidad de esta acción es ofrecer mejores condiciones educativas para el desarrollo escolar de los chapamotenses. Lo poquito o mucho que podamos hacer en las instituciones y sobre todo en el tema de infraestructura es la inversión que hagamos, pues es una excelente inversión, porque le estamos invirtiendo al tema educativo. Reportó Lucerito Vendaño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!